Hoy se cumplen 28 años ya del asesinato del excandidato presidencial del PRI de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, y en el contexto de su aniversario luctuoso, Mario Aburto, quien fue sentenciado, hay que recordar, a 45 años de prisión por ser el asesino solitario de Colosio, promovió una nueva demanda de amparo en la que asegura que fue víctima de tortura desde el momento de que fue detenido. La demanda fue aceptada por un tribunal federal y en ella se queja de que la Fiscalía General de la República ha sido omisa en indagar sus denuncias. Además, busca quedar inscrito en el Registro Nacional del Delito de Tortura con el fin de que se invaliden los cargos de homicidio calificado con premeditación y alevosía y que pueda así recuperar su libertad.